Así es, Andrea, nos vamos a otro sector, nos vamos directamente hasta la frontera entre Guatemala y México, ahí muy cerca de Tecumán, en el área de Coatepeque. En este camino de Coatepeque a Tecumán se reporta un accidente de tránsito. Aquí tenemos las imágenes que Trayleros Unidos de Guatemala nos dan a conocer, Trayleros Centroamericanos Unidos. Aquí tenemos la fotografía de este accidente, el vehículo volcado. Precaución, se está diciendo, vehículo volcado en el kilómetro 223, Coatepeque, la ruta al Pacífico. Está obstruyendo en estos momentos un carril sentido hacia la frontera con Tecumán. Aquí tenemos las imágenes de lo que está pasando y precisamente nuestro equipo ya se encuentra ubicado desde Coatepeque. Nos vamos a enlazar en estos momentos en esta dirección, al kilómetro 223. El periodista Antonio de León con nosotros. Antonio, muy buenos días. Cuéntanos qué fue lo que sucedió. Buenos días, compañeros del estudio. Buenos días para la teleaudiencia de TN23. Quiero decir, efectivamente, trasladarles información respecto a este hecho de tránsito que se ha registrado en el kilómetro 221. Mediaciones desde la entrada hacia lo que es Santa Ana, Berlín, del municipio de Coatepeque. En este lugar, una persona de sexo femenino que conducía el vehículo que ustedes ven en sus pantallas por causas que se desconocen, volcara aparatosamente sobre la cinta asfáltica, resultando con serias heridas en diferentes partes del cuerpo. Bomberos municipales de Coatepeque se presentaron al lugar y luego de rescatar a esta persona dentro del vehículo, la trasladaron hacia la emergencia del Seguro Social del municipio de Coatepeque, donde fue atendida por los médicos de turno. Sin embargo, el vehículo ha quedado volcado sobre la cinta asfáltica debido al fuerte golpe que llevó también un poste del tendido eléctrico. Se encuentra a punto de caer debido a que el vehículo chocó con este también. Y en el lugar se encuentran ya elementos de la Policía Nacional Civil, así como Policía Municipal de Tránsito, quienes están coordinando los vehículos en este sector debido a que un carril se encuentra bloqueado, ya que el vehículo está atravesado completamente en el carril, específicamente que va de Coatepeque hacia Tecumán, San Marcos. Indicarles de que la mujer de aproximadamente unos 25 a 30 años presenta serias heridas en diferentes partes del cuerpo como posibles fracturas y viste de la siguiente manera, un pantalón de color azul, una camisa roja y zapatos de color negro. Esta fémina, según versiones, trabaja para una empresa que distribuye bebidas gaseosas en el municipio de Coatepeque y se dirigía hacia sus labores cuando se registró este lamentable percance. Afortunadamente, pues, se presenta solo las heridas y, pues, el estado es estable según los bomberos municipales departamentales de Coatepeque, quienes acudieron a, pues, prestarle los primeros auxilios a esta mujer. Sin embargo, pues, tome usted en cuenta de que el carril que va hacia la frontera con Tecumán, San Marcos, se encuentra bloqueado. Si usted va a viajar por esta carretera, hágalo con precaución debido a este percance que se ha registrado en el kilómetro 221 de la ruta centroamericana. Llama bastante la atención la forma en la cual fue el incidente. Por un lado, se habla de la alta velocidad, pierde el control y pasa derribando el poste y luego da vueltas y queda así el vehículo. Efectivamente, pues, posiblemente la alta velocidad en la que ya se conducía o quizás, pues, otra de las versiones es de que intentó esquivar un vehículo al no, pues, impactar de frente y la maniobra, pues, haría que volcara. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que impiden este incidente y poder, pues, también deducir responsabilidades en cuanto al poste que ha quedado, pues, a punto de caer en este sector. Ya serán las autoridades correspondientes las que determinen qué fue lo que causó este percance. Mientras tanto, pues, la femina se encuentra internada en el Ix de esta localidad, pues, a la espera de su pronta recuperación. Muchísimas gracias, Antonio, por este reporte. Ha sido Antonio de León desde la ruta al Pacífico. Estamos refiriéndonos después de la entrada principal de Coatepeque con dirección hacia la frontera con Tecumán. En estos momentos, un carril se ve afectado. El que va en dirección hacia Tecumán, la persona que se dirigía a sus labores de trabajo, por lo que mencionaba Antonio, pierde el control. Se le atraviesa un vehículo y la alta velocidad, pues, provoca también que este vehículo quede empotrado en el poste, arriba, y también el mismo avolcado. Así que esta es la información. Se reporta la persona con leves heridas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!